Hola, rey. Ahorita me siento más feliz que un cholo con grabadora nueva. Me acompañan mis hijos y lo más importante es que me acompañe a un estudio de grabación. Me digo, ¿qué pasa? Si tienes un amor, como sencilla, como ya. A Sebastián le inquieta mucho y le gusta participar y estar pendiente de cuando su papá ha grabado algunas canciones. Y bueno, para mí sería algo bonito que me den una opinión o que estén dándome su buena vibra. Llego, no hay nadie. Vamos por acá, hay otra puerta por acá. Como ya conozco la Casa de Lupilla, me imagino si no anda toreando un león, un tigre, ya que vive en la sierra más remota allá de Temécula, para aquel lado. Entonces dije yo, pues vamos a calarle por atrás. Hola. Más bien el hoyito tiene que quedar sideways, para que no le meta el viento para adentro. Buenas tardes. ¿Qué onda viejón? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Qué andan haciendo? Hola. Te presento a mi hijo Sebastián y Larry. Eso. Un hotel para los pajaritos. Ahí sí, el hombre estaba haciendo unas casitas para los pajaritos. Vamos a poner varias, para que haya un... Para ser seis hoteles, ¿no? Sí. ¿Y a cuánto le van a cobrar a cada pájaro? Eso tiene que ver con la pájara. Tiene que ver con la pájara. ¿Pero ustedes van a poner los pájaros ahí o van a esperar que lleguen de siluete? No, ya están los pájaros. Es que ya les doy de comer a todos los pajarillos aquí en el cerco. Ok. Entonces siempre se llena. ¿Y qué rabia, pariente? Ay, casita, mamacita de bulaga. ¿Qué ha hecho aparte de hacer casita para los pájaros? Puro chambear. Sí. Puro chambear. ¿Vamos al estudio o qué? A ver, vamos a ver qué sale. Yo creo que este hotel se va a llamar el hotel de LR, o sea, mi compa Lopillo y sus pajaritos. Ahora hay que darle a la voz. Vamos a ver cómo nos sale esta canción. ¿Te gusta? Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me las pintó? Ah, sí, yo fui contigo. ¿Vamos a tomar una celda?